Vamos a esperar a Henry Henry y su nombre, ¿verdad? Miren, para mí esto tiene un gran significado Reconocer a gente porque Recuerdo estar dirigiendo un canal de televisión Canal Romana hace unos años atrás Cuando se me ocurrió la idea de hacer un casting Para ver quienes pudiesen estar justamente Trabajando con nosotros Y tener personas con un talento apropiado En cada renglón y desenvolvimiento del canal Y allí se me apareció una jovencita de 15 años Con una guitarra 13 El caso es que me impresionó Y yo entendí que ella debería estar en ese canal Y le produje un programa de televisión llamado Conciertos famosos el día que venga Conciertos famosos Bien Por una trayectoria impecable de éxitos Como cantante y compositora de logros nacionales e internacionales La Romana y la Alianza Juvenil se sienten orgullosos de ti Bien, Genia Tejeda Para ti este reconocimiento Que quiero que compartas con tus padres Y tu hermano Gracias, 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 gracias Me sentí como vieja Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias